Me llamo Patricia Martínez y represento a Ciudad Real en el certamen Miss World Spain. Tierra del Quijote, corazón de la mancha, una provincia llena de vida y naturaleza. Tengo 20 años y me considero una persona sociable, alegre, sincera y comprensiva. Actualmente estudio educación infantil, es algo que nunca he dudado. Me gustan los niños, empatizar con ellos, ver cómo aprenden, pero por supuesto también aprender de ellos. Soy entrenadora de voleibol, una de mis pasiones. Llevo practicando este deporte desde que tenía 8 años. Desde entonces he vivido y disfrutado muchas experiencias, pero la que más me ha marcado, sin duda, ha sido mi paso por el equipo de voleibol Kiel de Socoyamos. Socoyamos es un municipio de Ciudad Real, donde pasé dos años inolvidables de mi vida. Subimos a Primera Nacional, disfruté, aprendí y conocí a gente increíble, por lo que estoy muy agradecida. Por ahora y siempre y cuando pueda compaginarlo con mis estudios, el voleibol no dejará de formar parte de mi rutina diaria. También estoy inmersa en el mundo de la moda, habiendo participado en varios desfiles para distintos diseñadores. Además del voleibol, me gusta el deporte en general. También viajar, conocer gente, cosas nuevas, pero sobre todo tener tiempo libre para poder disfrutarlo con mis amigos y mi familia. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!